En este segmento vamos a hablar de la relación que tenemos hasta el día de hoy de Andrés Manuel López Obrador y la iniciativa privada. Se están pensando mucho las cosas por algunos lados y empiezan a haber los primeros roces, aunque siguen las reuniones. Por ejemplo, el día de hoy López Obrador se reunió con los líderes de la CONCAMIN. Aquí la pregunta es, ¿cómo va a estar esta relación? ¿Van a cambiar? ¿Hubo luna de miel? ¿No hubo luna de miel? ¿Seguirán las denostaciones de un lado y de otro? Hay que recordar que durante las campañas, las cúpulas empresariales del Consejo Mexicano de Negocios, que antes era el Consejo de Hombres de Negocios, que lo cambiaron a lo mejor por cuestiones de género, aunque parece que en la práctica habría que preguntarles cuántas mujeres están ahí. Bueno, el hecho es que esta Cámara, o este Consejo, más bien, y el Consejo Coordinador Empresarial, junto con la COPARMEX, la Confederación Patronal de la República Mexicana, bueno, hostigaron hasta donde pudieron a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, hasta se reunieron con Peña Nieto varias veces para tratar de convencerlo de que entraran allí juntos, MID y Anaya. Obviamente ellos proponían a Anaya, y ahí Peña Nieto dijo, o es MID o es nadie, y pues fue nadie, y ahí siguieron cada quien por su camino. Bueno, pues, estos líderes empresariales hicieron una campaña muy fuerte para pintarnos un futuro apocalíptico, en caso de que ganara López Obrador. Se le criticó, se le discriminó, se le amenazó con retirar y cancelar inversiones, metieron las manos y dinero en la campaña electoral, y ahora podemos preguntarnos qué sigue, ¿no? Ya ganó López Obrador, bueno, pues ya se dio una reunión primero, pues, con el Consejo Mexicano de Negocios, también con el Consejo Coordinador Empresarial, y ahora, insisto, con Camín. Pero, pues, aquí, si bien es cierto que hubo un cambio de discurso entre las dos partes, es muy probable que a corto plazo empiecen, empiecen, pues, a mostrarse o a salir las diferencias por el modelo económico que se quiere ver o por los cambios que se quieren plantear. Y peor aún, y esto hay que recalcarlo, por la desaparición que estamos teniendo del presidente Enrique Peña Nieto, que parece ser que se fue a la playa o no sabemos dónde está, pero el que está tomando la agenda pública es López Obrador, y a mí se me hace esto muy peligroso, porque, pues, dicen que hasta el 1 de diciembre asume el cargo, y ahora, pues, ya empiezan a encargarse en una serie de cosas. Opecialmente, Riva Palacio, pues, dedica toda su columna a ver cómo se dieron las comunicaciones del primer encuentro que tuvieron Peña Nieto y López Obrador. Y dice que en vez de que López Obrador haya, digamos, modificado su agenda en función a Peña Nieto, Peña Nieto la modificó en función a lo que López Obrador podía. Bueno, el hecho es que, entre los empresarios y volviendo a ellos, se había dicho que ya estaban en luna de miel, etcétera, y el líder de la Coparmex se encargó de rectificar, esto lo había dicho Alfonso Romo, de que, pues, ahora había una luna de miel entre ellos, y dijo que no, que aquí no había una luna de miel y que simplemente, pues, estaban viendo a ver qué onda, que, pues, estaban ajustando a ver qué podían trabajar juntos, etcétera, etcétera. Esto, aunque algunos empresarios, pues, han hasta grabado mensajes, seguramente los puede ver usted en YouTube, ¿no?, o en algunas redes sociales, de que estaban dispuestos a contribuir con el nuevo gobierno. El hecho es que unos y otros, por el momento, nos quieren transmitir actitud positiva, nos quieren transmitir confianza, certidumbre de que van a trabajar hombro con hombro, la IP con Andrés Manuel López Obrador. De hecho, Juan Pablo Cazañón, el líder del Consejo Coordinador Empresarial, alabó a López Obrador, vean ahí, pues, ahora sí que no podemos decir de manita sudada, pero sí de manita muy amigable, y lo llamó señor presidente, y le dijo que lo que más le preocupaba es que, pues, construyeran juntos sociedad y gobierno. Bueno, pues, ahora sí que lo que venga, ¿no? Hay que recordar que Juan Pablo Cazañón, poco antes de las elecciones, él mismo advertía que el empresariado popular no quería un gobierno como el de AMLO, porque estaríamos dando un paso atrás en la modernidad, y regresaríamos a escenarios que ya estaban superados. El hecho es que, por el momento, Juan Pablo Cazañón y López Obrador, ahí van juntos, sellaron ya un acuerdo para trabajar en metas comunes, por ejemplo, un programa concreto, capacitar a jóvenes para el trabajo, esto en cooperación con las empresas, donde, pues, el gobierno pondría la beca y los empresarios el espacio para que los jóvenes, pues, empezaran a tener ahí experiencia laboral. También, por cierto, López Obrador anunció el aumento de la pensión para adultos mayores, y en estos dos programas, en el de los jóvenes y adultos mayores, ahí se van a necesitar por lo menos 160 mil millones de pesos, y López Obrador dijo, aunque me quede sin camisa, estos programas van porque van. Y cómo no recordar, entre esta relación tortosa de la IP con López Obrador, aquel desplegado, si se acuerdan ustedes, donde decía, así no, esto lo publicó el Consejo Mexicano de Negocios, en el que exigían respeto, porque decían, no es denigrando, ni calumniando, como se establece y fortalece una relación constructiva y de confianza con el sector productivo y empresarial de México. Ello a raíz, precisamente, de que López Obrador los había llamado una minoría rapaz. Y entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? De la minoría rapaz a la mayoría en paz, ¿qué harán, por ejemplo, Germán Larrea, el dueño del Grupo México, a quien López Obrador calificó de traficante de influencias? Aquí, por ejemplo, yo me acuerdo de Germán Larrea, e inmediatamente lo asocio a pasta de conchos, los 65 mineros que están ahí, que murieron. Y bueno, pues habrá que ver el rescate de estos 12 niños en Tailandia, o el rescate en las minas chinas, o el rescate en las minas chilenas, donde hacen hasta lo imposible para rescatarlos, sean vivos o muertos. Aquí se hizo hasta lo imposible, pero para mantener ocultas las condiciones en que fallecieron estos mineros. Bueno, volviendo al tema actual, ¿en qué momento, si es que realmente serán cambios de fondo en el modelo político-económico con López Obrador, van a chocar las visiones de país? Larrea, a fines de mayo, promovió el voto en contra de López Obrador e hizo pública su preocupación por propuestas de estatización de empresas, por derogación de la reforma energética y educativa, a lo que calificó como un retroceso de décadas. Parece ser que los empresarios cambiar el modelo económico, pues dicen ellos, va a afectar a la economía familiar, va a afectar al bienestar del país, se va a devolver nuestra moneda y se van a provocar fuertes alzas de precios en productos y servicios. Incluso Larrea, junto con Alberto Bailleres, el del Palacio de Hierro, entre otros empresarios, invitaron, entre comillas, por no decir presionaron, a colaboradores, empleados y clientes a reflexionar que no entregaran su voto a un populista. Pero después del triunfo, Larrea dijo que coincidimos y oímos con beneplácito su discurso inaugural como presidente electo, en donde, dicen, nos convoca a todos los mexicanos a la reconciliación y a trabajar en unidad por el bien de México. Apreciamos sus palabras en materia económica. Y Claudio X. González, otro también acérrimo enemigo de López Obrador, aquí estaremos hablando del papá y del hijo, en este caso vamos a hablar del hijo, Claudio X. González Guajardo, que es el que está precisamente al frente de la Fundación Mexicanos I. Primero, esto que da tanto de qué hablar de la sociedad civil, por ejemplo, ahora que está con lo del fiscal carnal, lo fiscal a modo o el fiscal independiente. Aquí, en el caso concreto de Claudio X. González, hubo un fuerte choque por el tema también de la reforma educativa. Claudio X. González fue uno de sus principales impulsores. Después de que ganó López Obrador, pues escribió en un Twitter, dada la amplitud del triunfo de López Obrador, que implica mayoría en las cámaras de diputados y senadores y crecimiento regional para Morena, la sociedad civil organizada está llamada a ser un contrapeso responsable, que colabore en todo lo posible y también resista, ojo, resista en todo lo que sea necesario. Aquí habría que decir que esta organización, pues no es la única que representa a la sociedad civil, es parte muy importante de la sociedad civil y una de las mayores reticencias que tiene López Obrador y su grupo, supongo, es que, pues, quién financia estas organizaciones civiles o algunas de ellas, la iniciativa privada. Por ejemplo, el caso de Claudio X. González, que es justamente, digamos, un razonamiento que da Morena, de decir, bueno, ¿cómo le vamos a entregar a esta sociedad civil si está financiada por los empresarios y finalmente esos empresarios pueden poner ahí su punto de vista sobre esta, pues, parte de la sociedad civil? Ahí está el debate que, pues, vamos a tener mucho debate en los próximos días sobre esto. Y, por cierto, hablando de debates, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional también elaboró un comunicado, no es que lo estemos poniendo para nada al lado de los empresarios, ni mucho menos, pero sí para que no se nos pase. En este comunicado, dado, pues, casi el fin de semana, por ahí de viernes o sábado, llamaron, llamaron a una reunión, bueno, a dos, una en el caso de mujeres y otra abierta, en donde, pues, ahí hacen una serie de reflexiones en las que señalan que, pues, que además de festejar, es hora de entender. Dice el S. Taylene, en voz del subcomandante Galeano y de Moisés, dice, no importa qué equipo gane o pierda, el dueño siempre gana y las bestias ahora abrazan al vencedor. A lo mejor aquí el sub estaba pensando, pues, a lo mejor en Fox, o en algunos de estos empresarios, o en algunos otros que antes denostaban a López Obrador y ahora, pues, lo están comprando. Y reflexiona más este comunicado de la EZ, donde dicen, podrán cambiar el capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo. Eso me parece muy válida, esta reflexión, porque, pues, qué tanto se podrá hacer en este régimen. Yo, en lo particular, soy de los que opino que, pues, yo simpatizo mucho con la cosa del EZLN, pero también me parece ser que hay que llevar las vías, pues, en las dos, ¿no? Es decir, la electoral, porque finalmente, pues, queramos o no queramos, pues, son los que manejan nuestros dineros y los que nos tienen en este estado deplorable, pero también son los que creo que no necesariamente por la vía electoral vamos a lograr cambios de fondo y creo que la construcción de nuevas alternativas siempre hay que acompañarlas y apoyarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!